he traje unos vinilitos de la marca hart para rockfishing de esta ocasión el gosbal con cuerpo estriado floreciente para por la noche yo le meto cabecitas flamadas alargadas porque si me metéis cabecitas flamadas de este modelo pues rompería lo que hay es la cabecita la rompería y porque no cabe pues bien eso quedaría tal que así se mueve perfectamente de un gramo voy a meterle dos gramos también pero a mí me gusta que un gramo el primero es como queda queda muy bien bien pues pasamos a el m minum también de hart cuerpo e minum con su colita minum su estriado y su rajita como los minos y un vinilo muy muy efectivo para por la noche también fluorescente yo le meto también cabezas plomadas de dos granitas y dan muchos resultados bien ganadas que hay en la zona de pesca lo mismo abadejos para quitar rascacios de todo va muy 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 bien ahora os vamos a mostrar el Powerfish Powerfish muy parecido al otro con su colita también fluorescente cuerpo alargadito muy liso sin estria y funciona muy bien también cabezas de dos gramos cabecitas de dos gramos o cabecitas de tres gramos como queráis si le metéis cinco gramos ya sería un vinilo con la cabeza muy grande y no quedaría bien y quedaría bien y que para mí sería para mi gusto porque porque son muy grandes y llamaría mucho la atención y personalmente a mí no me gusta bien pues ahora os vamos a mostrar mirad así quedaría tal que así queda perfectamente bien y y y y y y y y y